¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Son las 5 en punto y estas son las noticias. Para fortalecer estrategias de seguridad y tener acceso a mejores mecanismos de capacitación, se creó en Tlaxcala la Conferencia Estatal de Directores de Seguridad Pública Municipal. Su instalación fue presidida por el gobernador Marco Mena y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno. El gobernador Mena destacó que Tlaxcala se convierte en la primera entidad del país en operar esta alianza de cooperación para combatir delitos. El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura emitió la convocatoria 2018 para el Programa Nacional de Teatro Escolar en Tlaxcala, en la que podrán participar artistas escénicos residentes en el estado que acrediten experiencia para la realización de un montaje teatral dirigido a niñas, niños y adolescentes. Como parte de la campaña Todos por Tus Derechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos colocó en redes sociales un serial animado que ilustra cómo procurar el respeto a dichos derechos. Caso contrario, los ciudadanos podrán acudir a este organismo a solicitar asesoría y apoyo. El pedalista tlaxcalteca Fernando Arroyo Rosario inicia una gira de casi siete meses por Europa. Tras firmar con el Pelotón Profesional de Ciclismo, Interpro Stradaly Cycling Academic, equipo continental franco-japonés, el oriundo de Guamantla mencionó que se encuentra comprometido con este nuevo proyecto. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral declaró por mayoría de votos improcedentes las medidas cautelares solicitadas en contra de la difusión en radio y televisión del promocional denominado Y si los niños fueran candidatos, cuya difusión es responsabilidad de la Asociación Mexicanos I, Visión 2030-AC. Existencias entreveradas, arte popular, surrealismo y arquitectura emocional es el título del capítulo que gira en torno a México en la exposición Hello World que abrió sus puertas en el Museo Hamburger Bahnhof en Berlín. La exposición trata de alterar la forma de cómo el público entiende el arte occidental, que es fundamentalmente reseñado e interpretado desde una visión eurocentrista en los museos alemanes. Hasta aquí la información. Les recuerdo que a las 8 de la noche lo invitamos a que nos acompañe en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias. Buenas tardes.